A ver, estoy en el medio, vean esta señal, este espectro del demonio Empieza en 14.184 y llega hasta 14.156 más o menos ¿Bien? Repito Impresionante este espectro Ahora, seamos realistas, estoy con una batería Y estoy en el medio del campo, con una antena de hilo largo Apuntando este o este Acá no hay nada, no hay luces, no hay transformadores No hay nada ¿Qué está pasando con el espectro? Bueno, sí, estoy cerca del aeropuerto, volvemos de nuevo El aeropuerto de nuevo Y la frecuencia, bueno, ya la puse En fin, sigamos haciendo radio